Ya tenemos acción en Caminos del Inca. Rompefuegos, la competencia automovilística más prestigiosa del país con el Super Prime desde el Cartódromo de la Chutana. Dos vueltas al circuito por auto para definir el orden de partida en la primera etapa Lima-Huancaño. Cada uno fue escogiendo su partida en el mismo orden que sus tiempos. Es así que tenemos en el quinto lugar a la dupla conformada por Carlos Fernández y Manuel Núñez, con un tiempo de 1 minuto, 59 segundos y 37 décimas. En cuarto lugar, Jorge Martínez y José Aros, con un tiempo de 1 minuto, 57 segundos y 56 décimas. En tercer lugar, Ricardo Daso y Renzo Nercari, con un tiempo de 1 minuto, 57 segundos y 22 décimas. Por solo un segundo y 46 décimas, Raúl Belip y Julio Echazú saldrán en segunda posición, con un tiempo de 1 minuto, 50 segundos y 75 décimas. El más veloz de la noche y quien abrirá la pista es Eduardo Castro y Diego Vallejo, con un tiempo de 1 minuto, 49 segundos y 29 décimas. Acabó la espera. El gran premio Caminos del Inca está de vuelta.